Últimamente no paro de leer en diversos foros y blogs auténticas aberraciones por parte de muchos pequeños inversores afirmando que tenemos una clara figura de vuelta en cabeza y hombros invertida en los títulos de ArcelorMittal. No, no nos engañemos. Ahora mismo no hay nada, no hay figura de vuelta que valga. Esto de jugar a querer ver formaciones antes de que se confirmen suele ser muy peligroso. De hecho, suele ocurrir que el inversor se adelanta al movimiento creyéndose el más listo del mundo y luego, en el momento de la verdad, el precio no termina de confirmar, se gira la baja y luego vienen las fuertes pérdidas y las lamentaciones. En este momento lo que tenemos delante no es más que una corrección de entre el 50 y 61,8% de ajuste de todo el impulso alcista desde los mínimos de 2013. Además, la sobreventa semanal es muy alta, por lo que es cierto que en teoría se dan las condiciones para continuar con las subidas en las próximas semanas. Eso sí, la potencial figura de vuelta en cabeza y hombros invertida que todo el mundo quiere ver solo se confirmará por encima de los máximos anuales en los 13,40 euros y mientras tanto no es nada.